Mi amigo, en junio, en junio, sabe que tenemos en junio, sabe que les vamos a dar en junio, una mesa de fútbolín, empiece a marcar, 22, 22, 23, 23, porrita lo va a atender a usted, lo va a poner en la lista, porrita es la voz oficial de nuestros anuncios, porrita lo atiende a usted, porrita lo va a poner ahí a usted mi amigo en este momento, en la lista de los Día El Padre, tiene la mesa de fútbolín. Buenas tardes, mi estimado Campeche, buenas tardes a José Ortiz, El Gordo Regalón, buenas tardes amigos oyentes de Parandoleando con el Gordo. Así es, y si usted quiere estar en el chat, nada más, mande mensaje al 222288385102 para meterlo al chat de Parandoleando con el Gordo, recordarles que vamos a estar en Castros a partir del 17 y 18 de mayo, haciendo, cantando por una pantalla que está esperando, empiece a marcar, 22, 22, 23, 23, queremos oír su opinión de lo que pasó ayer, también le cantamos parodia, también usted dice la parodia, también le ponemos la música de su equipo favorito, ¿qué está esperando? Recuerde que tenemos 10 mil colones en el, en el minuto del corto regalón, venga marque 22, 22, 23, 23, en la línea que tiene que marcar usted. Cantando por la pantalla, cantando por la pantalla, por la pantalla, por la pantalla, usted puede venir a cantar, y a usted que le gusta venir a karaokear, se lo digo así, se lo digo así, tenga cuidado, tenga cuidado, ponga cuidado, para que salga premiado, y ahora sí, ahora sí, que le gusta cantar, que le gusta cantar. Hasta una pantalla, se puede ganar, se puede ganar, se puede ganar, recuerde que nosotros vamos a hacerle animación en su casa, en su fiesta, en su evento, así como la gente que nos lleva, la gente linda, vamos a ver dónde vamos a estar, vamos a estar en un montón de lugares, Campeche, en Castro's Bar, vamos a estar 17 y 18 haciendo, cantando por una pantalla, mi amigo, vamos a estar aquí, no somos caros, no somos caros, no somos caros, no somos caros, porque cobramos barato, no somos caros, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Ahí vamos a estar en el baquero, estamos esperando sus llamadas, mientras les informamos para que ustedes puedan concursar, ¿de dónde vamos a estar? Rancho Manuel de Herradura, y papá, ahí vamos a estar en Rancho Manuel, ahí vamos a estar escogiendo 5 voces para el Campeonato Nacional de Karaoke, y 50 mil golones a la mejor voz del día, vamos a estar el 29, ahí en Rancho Manuel, y el 30, el 30 vamos a estar nada menos y nada más que en Parrita, Recuerde que el 26, el 16 y el 30 estamos en Multicentro San José, marque 22, 22, 23, 23, estamos esperando su llamada, mi amigo, llame, 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 Campeche, cántese algo, cántese algo. 22, 22, 22, 23, 23, 22, 22, 22, 23, 23, esa es la línea que debe marcar usted, porque aquí está el gordo que todo el tiempo está regalando, marque usted porque enseguida sale ganando, marque usted, marque el primo, el hermano, Si no quiere comentar de lo que pasó al herediano, no importa, puede pensar, usted puede opinar, y de plano con su llamada, hasta premio puede ganar. Ya, Borrita no ha parado de escribir nombres por la mesa de futbolín, pero recuerde que si usted quiere pasar en vivo, puede pedir una parodia, o puede ganarse un hospedaje en Monte Campana, o puede ganarse el 10 mil colores, tenemos llamada. Bueno, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Víctor de San Antonio Escazú. Víctor, 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 bueno, San Antonio Escazú, bueno, acuérdese que estamos todos los viernes y sábado a partir del 17, en Castro's Bar, a partir del 17, este viernes 17, y 18, sábado 18, vamos a estar en el VIP, vamos a estar haciendo Cantando por una Pantalla. ¿Qué quiere que Campeche le cante una canción? ¿Quiere participar por los 10 mil colores? ¿Qué desea usted? Por los 10 mil. ¿Quiere ir por los 10 mil? 10 mil. Oiga, el hombre quiere. Oye, Víctor, 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 no se queda calladito, está pensando gana los 10 rojitos, oiga, Víctor, cómo se gana los reales, póngale cuidando más los comerciales. Bueno, dígame dónde vamos a estar haciendo animación el 16, el 16 de este mes, vamos a estar haciendo programa en vivo en un lugar a la...